Alondritas, alondritos, ¿cómo están? Dios me la bendiga. Muchas gracias por estar acá. Ahorita vamos a tomar un receso, vamos a comer chocos. A ver si me sale bien esta grabación de unos cuantos minutos. Ahí está abierto el carril y lo vamos a cerrar porque no se sabe que tener mucha precaución. Ay, 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 ay. Ay, mi tapabocas. Miren pues, es que como estaba aquí solita, vaya que me recorte. Me bajé del carro. Tengo que ir a comer. Ahorita les vamos a mostrar dónde voy a comer. Espero les guste. Un provechito. Un tráfico tremendo. No. 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 Niño. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mamá! ¡Un provecho! Miren que rico lo que están comiendo ellos Gracias amores por llegar acá A este espacio Ya comimos, ya nos vamos El darle en la calle no es cosa fácil Como ven, miren allá que tráfico el que hay Y a la misma Hay que tener mucho cuidado al cruzar la calle Amigos, muchas gracias Y buen provecho a todos los que estén comiendo Una delicia los chucos Yo antes no comía chucos Pero ahora todos los Todos los Los turistas Los promocionan Entonces digo, yo voy a probar Y siempre que paso en una carretilla Digo, voy a probar Y ahora ya como Miren lo que voy a tomar Porque una quiero tomar Bebidas dulces Bebidas 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 o gaseosas Porque me están haciendo daño Pero no sé como dejarlas Porque qué ricas Son Agüita pura Maquito, ¿qué estás tomando? Estamos tomando agüita pura porque ya las bebidas gaseosas ya nos están haciendo mella en el organismo, entonces hay que ir depurando el organismo para que se vaya limpiando porque haciendo solo contaminación para el cuerpo, los invito ahí que tomen su agüita pura porque esto es bueno para la salud. Yo antes sacaba mucho el pachón con agua pero hace mucho calor entonces ahora ya no se sacó pachón con agua, mejor compramos así agüita en bolsa y en la noche que llegamos a la casa pues tomamos agüita también, ¿verdad? Porque si se toma caliente igual pienso yo de que caliente por el sol, pienso yo de que hace daño, da como mal de orina, infección urinaria. Por eso yo evito tomar agua ya en pachón porque se calienta mucho, antes como tomaba por lo mismo que yo padecí de una enfermedad que tenía que tomar agua pura y gracias a Dios pues me alivie de eso. Ahora ando batallando con otra situación que anda ahí divagando mi cuerpo, divagando se dice, ¿verdad Maquito? Anda ahí en mis extremidades, ¿se dice Maquito? Yo siempre le pregunto a Maquito cómo se dice porque él me corrige demasiado, no vaya a ser que meta las patas, ¿verdad? Antes yo decía, por decir uno pone y Dios dispone, yo antes decía uno, ¿cómo decía yo? Ya no nos acordamos. No lo acuerden y Dios dispone. No, no me recuerdo cuál era la palabra. Lo que pasa es que como a mí ya me dio el Vados Jaime, ya no me recuerdo. Necesitamos bastones. Ya estamos entrando a una edad que ya no quería ser. Qué mayor porque grande. Ya no crecí. Bendiciones, chicas. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme a comer. Y pues dije yo, es una bonita oportunidad para que mis amigos vean cómo come Alondrita. Éxito a todos. Dios les bendiga. Besos, abrazos a papachos, a todos los países. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Y qué más les puedo decir? Gracias. Suscríbete, dale like, campanita y comparte este contenido para que vayan o vengan más a visitar esta humilde casa. Adiós. Adiós. Diga, adiós, Maquito. Adiós. Mucho gusto. Adiós. 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 Adiós.